y nos saluda en esta tarde Dios me lo bendiga a todos que se encuentran en la casa de Dios cuando están felices en esta tarde deben de estar felices ¿sabes por qué? porque donde tú estás como dijo el pastor hay libertad donde tú estás hay sanidad donde tú estás hay milagro donde tú estás no pertenece y debe de pertenecer cosas malas donde tú estás la luz de Dios está presente en este lugar a su nombre sea la gloria sabemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia pero quiero decir esto ¿por qué Dios se muere? porque Él no quiere que nadie se pierda ¿por qué Dios se muere? porque Él no quiere que ninguno de nosotros peguemos ¿por qué Dios se muere? porque quiere que cada uno de nosotros que se encuentre aquí en este lugar no quiere en el cielo mi defensa y sabemos que es mi defensa ¿cuál es el futuro para el cristiano? mi defensa gloria sea el Señor hoy en día hoy en día muchas personas dicen que creen en Dios pero que los devolvo creen en Dios también y mira como tiembla y yo digo esta palabra que es creer en Dios cuando una persona bueno la palabra dice creer en Dios es cuando tú entregas toda tu vida a Cristo Jesús y lo aceptas como tu único salvador personal es creer en Dios cuando tú tienes a Jesucristo en tu vida y viviendo en santidad porque la palabra dice si en santidad no veremos al Señor aquí algunos me conocen de la organización mi nombre es el evangelista ministro Reynaldo Ortiz el pastor me conoce tan bueno lo conocemos gloria sea el Señor su nombre sea la gloria y me siento tuve hoy el tiempo de correr para acá predico en iglesias pastores que me conocen me llaman a predicar gloria sea el Señor estoy visitando una iglesia iglesia cristiana en el patio que queda el asiento cincuenta y seco el pastor rosado a su nombre sea la gloria ahí en iglesia que yo pertenezco gloria sea el Señor a su nombre sea la gloria y déjame decirle una cosa me siento contento que Dios que Dios me dio oportunidad de llegar aquí junto con ustedes a su nombre sea la gloria hoy el pastor no me dio el permiso de predicar hoy tengo que dejar de hablar tanto pero voy a decir estas palabras hermano la palabra dice que el que peca y lo voy a decir porque yo voy a decir esto hoy en día la gente se cree que lo que yo estoy contando esto es suave esto es de suave hermano la palabra de Dios es dura la palabra de Dios es fuerte el que peca el que partigue el pecado es del diablo el Señor lo repregna pero lo dice la palabra si practicamos el pecado estamos desobedeciendo a Dios no practicamos el pecado vamos a tener cuidado amados hermanos con quien nos juntamos ok no contaminarnos Dios te lo bendiga a todos hasta aquí mi padre gloria es al Señor y del pueblo que Dios dice Dios te lo bendiga a todos